¡Hola, chiquillos! Bienvenidos a un nuevo video de Alevar Nano con... ¡Más tiros! Hoy vamos a hacer otro episodio de Desmintiendo Recetas del Internet. Sí, tú qué, güey. ¿Qué pasó? Esa cara me hace sin enserir. Hoy vamos a desmentir otra receta viral del Internet. ¿Qué es? ¿Papas relleno con queso? Sí, son como unas croquetitas de papa que son demasiadas suculentas, que tienen más de 10 millones de reproducciones. Y sí, vamos a ver qué tal. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Por ahí no es el puño, es por ahí. ¿Estás conmigo? ¿Qué sientes conmigo? ¡Ata, a la basurita! ¡A la basurita! ¡Cayó! ¡No! ¡Ruega el video! La receta es de este canal. Oigan, lo amo. Tiene muchas cosas muy ricas. Y además, todos sus videos son como ACMR. Entonces, todo suena demasiado rico. Y le pones subtítulos y hace que entiendas todo con los subtítulos y los crunch de los sonidos que hace. Me gusta. Un like y eso fue un video así. La verdad es que en mi casa hay mucho ruido. Entonces, no sé si lo queremos hacer. Podríamos intentarlo en la madrugada. Sí. Cuando todos duermen. Primer paso, pelar 200 gramos de papas. 200 gramos de papas pelados. Después, él empieza a cortarlas como en rodajitas, pero se corta un dedito. Así que dice como, no, no voy a arriesgar más mi dedito. Vamos a clavarle unos palillos a la papa y lo vamos a meter en agua hirviendo en un hoyo. Algo así. Agarra la papa, le pone así un palillo aquí. No, está súper duro. Otro por aquí. Y un tercero por acá. Algo así. Y todo para que la papa se pare así. Entonces vamos a hacer esto con las otras dos papas. Con magia. Listas. Vamos a llevarlas a agua hirviendo. Ya como de las papas, y la idea es que le pongamos así, agua hirviendo. Pero que el agua no toque las papas. Sino que se cocinen como en el vapor, por así decirlo. Entonces lo voy a dejar ahí. Excelente. Voy a prender el fogón. Y lo vamos a tapar. Durante 20 minutos van a estar ahí. 20 minutos después se ven algo así. Creo que no se ha volteado, pero miren que sí se ven cocinaditas. Vamos a pasarlas a un bol y a volverlas puré. Están súper suavecitas. Miren qué fácil fue quitarle los palillos. Él tenía una herramienta para hacer esto. Yo solo tengo un tenedor. Creo que no va a tardar más que él. Pero vamos a lograrlo. Vamos a volverlas a papilla. Papilla. Oigan, no están tan blanditas. O sea, sí y no sé. A ver. Voy a saltarme el pedazo en el que ya lo habré hecho puré. Puré listo. Ahora tenemos que agregarle sal. Un octavo de cucharadita de sal. Y dos cucharadas de harina normal. Voy a poner así como una. Vamos a mezclar esto. Y luego le agrego la otra. Yo creo que esto va a ser más fácil con las manos. Les prometo que tengo las manos limpias. Ya les muestro la masa que nos resulte de esto. Después de mucho amasar. Miren, quedó esta masita. Literal parece como masa de hacer arepas. Ya con este merguetengue listo. Vamos a cortar cuadritos de queso. Yo conseguí este de pepper jack. O sea, es un poquito picante. De follow your heart. Que es obviamente libre de la tosta. Y vamos a hacerlo así como cuadritos. Para luego envolverlos en esta masa. Y hacerlos bolita. Esto está muy rico. Se siente como slime. Delicioso. Ay, oigan, hay algo muy importante. Él dice que es muy importante llegar a esta textura. Por eso es importante leer los subtítulos en esos videos de ACMR. Que si no llegamos a esta textura. Tenemos que agregarle más harina. Hasta que se logre esto. Vamos a ignorar que esto es que son lonchitas. O sea, como en slice. Y vamos a fingir que es un bloque. Como el de él. Y que lo vamos a cortar aquí. Ok. Listos los cubitos. Ignoren mis uñas llenas de harina. Vamos a envolver estos cubitos en la masa de papa. Acá tengo 25 gramos de la mezcla. De la masita. Y bueno, la idea es que lo pongamos por dentro. No sé cómo. Y lo hagamos bolita. ¡Oh! Sí logré que se hiciera bolita. Voy a hacer esto con el resto de cubos. Hasta que se acabe la mezcla. Y ya les muestro cómo quedan todas las bolitas. Me salieron 9 bolitas. Y vamos a refrigerarlas durante 30 minutos. Para el refrigerador. No sé qué función tenga esto. Pero hay que hacerle caso acá. Minucioso. Paso de esta receta. Hagamos un paréntesis. De que empecé a hacer esta receta a las 5 de la tarde. Así que en 30 minutos ya va a ser de noche. Ok. Ok. Esperemos 30 minutos. Bolitas casi congeladas. Listas. Acá preparé la mezcla para apanar. Que es solamente mezclar 3 cucharadas de harina de garbanzo. Con 3 cucharadas de agua. Y le pongo un poquito de sal y especias. Y tenemos acá como miga de pan para apanarlo. Así que estos van a ser los pasos. Agarramos la bolita. La sumergimos en el mere que tenga este de harina de garbanzo. Y la idea es que no queden tan, tan húmedos. ¿Ok? O sea, es como así. Que queden no tan escurridizos. Lo pasamos por aquí. ¡Wow! Algo así. Y lo llevamos a apretar. Ok. Aquí vamos. ¡Wow! Ahí lo tenemos que dorar. Y voy a meter las 9. Voy a hacer lo mismo con las 9 bolitas. Preparados para ver este manjar de dioses. Oigan. No sé cómo mostrárselos. Miren. Quedaron igualitas a las de él. Iguales. Iguales. Exceptando esta. Esta no sé qué le pasó. Y esta también. Como que se le salió un poquito el rabito. Mírenla así en un ángulo cerrado. O como se le llame a esto. Vamos a probarlas. No. Primero vamos a abrir una. A ver cómo se ve por dentro. Y a ver si suena ese crunchy. Vamos a escuchar a ver si suena igual que el de él. Así todo súper crocante. No. No está tan crocante. Y acuérdense que este es queso vegetal. Así que no es que se estire mucho. Pero bueno. Siento que es un éxito. Entre lo que se puede. A ver. Voy a probarlo. Oigan. Este está riquísimo. ¿No? No. Wow. Me voy a hacer que reparece. Escuchen al crunchy. Recuerden que hay nueve bolitas. Pues ya quedan dos. Están muy ricas. Ay no. Es como comer muñuelo. Pero papá. Y salado. Está muy rico. Tienen que hacer esto. Le doy como un millón sobre 10 a esta receta. Voy a hacer más recetas de ese señor. Y además me agrada mucho porque tiene un gato. Y el gato es muy lindo. Y nunca he probado nada. No entiendo por qué pone siempre a su gato a sufrir. Les traje otro jurado. Sí. ¿Mi mamá le gustaron? ¿Cierto mamá? A mí. ¿Te gustaron? Ricas. Y ahora Martina. A ver. ¿Estás preparada? A ver. Una. Dos. Tres. Más o menos. ¿Más o menos? ¿Qué no te gustó? ¿Te da impresión? No, no me gustó. No, amigos. No le gustó. Esto está rico. Los gustos de los niños son muy raros. Y listo, chiquis. Eso sería todo por este video. Los queremos muchísimo, muchísimo. No olviden suscribirse. Dejarnos un comentario de cualquier video que ustedes quieran que nosotros hagamos. Que nosotros hacemos todo lo que ustedes nos dicen. ¿Ok? Síganos en Instagram, en TikTok. Y denle like. No olviden esto. Eso es lo más importante. Los queremos, los queremos, los queremos. Los queremos. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.